Para el pitazo en la calle, estamos al frente de la estación Propatria. Estamos con un señor, un venezolano que está comiendo de la basura. Señor, ¿cuántos días tiene comiendo de la basura? Tres meses. ¿No tiene trabajo? ¿Cien? Sí. Siempre viene a este lugar. ¿Si me puede decir algo? Está en la indigencia. ¿Es indigente usted? ¿Sí? ¿No? ¿Tiene una casa? ¿Sí? Ok. Para el pitazo, Griselda Acosta. ¿No? ¿No? ¿No?